Colombia avanza de la mano de los grandes debates y de las decisiones que se toman en el Senado de la República. Aquí se vive la democracia. La paz tiene que ver con que usted, todos los colombianos y yo, podamos vivir como personas, como seres humanos, no matándonos ni estando en un charco de sangre. La paz es la seguridad. El 2014 será el año de la paz en este país y, por lo tanto, yo soy convencido de que hay que hacer la paz sin regalar las instituciones, sin necesariamente estar regalando buena parte de nuestra legitimidad. Es al contrario, vamos a traer unos señores que están fuera del orden jurídico, los vamos a traer acá, al orden jurídico, para que podamos vivir como seres humanos. ¿Hay alguien que se pueda oponer a eso? Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofko. ¡Suscríbete al canal!